Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a comentaros lo último sobre el reparto de la que se avecina y sobre la propia serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora, la que se avecina. Esta sección donde en cada entrega os traemos lo último sobre vuestra serie favorita, sobre el reparto de la misma, además de traeros algunas curiosidades y anécdotas que podrían suceder en futuros episodios. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Por supuesto en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Y me gustaría saber cuál de las noticias que vamos a comentar en este vídeo os ha gustado más. Como siempre me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, en los comentarios. Y comenzamos con la película Modelo 77, la nueva película entre su reparto se encuentra Fernando Tejero, sin duda una de las principales candidatas a los próximos premios del Festival de Cine San Sebastián y la película se estrenará el próximo mes de septiembre, concretamente el día 23. Una película que la verdad al menos este nuevo tráiler, por decirlo así, casi tráiler final, nos ha mostrado. Es una película con un argumento muy, muy interesante, que lo que digo, cuenta con la participación de Fernando Tejero y os recomiendo que la veáis porque tiene muy buena pinta. Continuamos con imágenes del rodaje de la decimotercera temporada de La que se avecina y tenemos una nueva imagen de Esther Soto y Macarena Gómez, Lola y Raluca. Está claro que estas dos actrices coincidieran mucho en la serie, ya que el primer día de rodaje de Macarena Gómez en la que se avecina coincidió con Esther Soto, así que veremos qué tramas van a tener en común. Y tenemos una imagen de Fina con Fermín, de Fernando Tejero también con Petra Martínez. Una nueva imagen, en este caso no caracterizado, sino creo que para entrar en la sala de maquillaje, de vestuario y demás. Pero la verdad son unas imágenes muy buenas que a todos nos crea muchísima nostalgia que estamos deseando ver esos nuevos episodios de La que se avecina. En este caso pasamos con TikTok porque tenemos TikToks bastante interesantes de algunos miembros del reparto de La que se avecina, entre ellos Cristina Castaño. Tenemos un TikTok que no ha subido ella directamente, sino alguien con quien estaba en ese momento. Pero lo más divertido de este TikTok es que ella hace una escena de La que se avecina. Es decir, aunque ella no vuelva a poner la voz, mueve la boca, pero vuelve a interpretar al menos durante unos segundos de nuevo a Judith, que yo creo que eso por supuesto nos da muchísima nostalgia y muchísimos en plan de, ostras, qué fuerte, se interpretando de nuevo a Judith, entre comillas. Tenemos uno de Roberto San Martín sobre ese canal de YouTube que tiene, también ese canal de TikTok que tiene. La verdad que nos le agradecemos verle de nuevo porque la verdad nos dio grandes momentos en series como por ejemplo a quien y quien viva o por supuesto la que se avecina. Y tenemos nuevas declaraciones de Vanessa Romero sobre el estado de salud de José Luis Gil. Declara que va poco a poco, que por supuesto a esto que le ha pasado, por supuesto, no hay que meterle prisa, que es una recuperación larga, que están deseando que vuelva, que está deseando que se encuentre bien. Y por supuesto nosotros desde aquí deseamos lo mismo, deseamos que José Luis Gil se recupere lo antes posible, pero de una forma satisfactoria, por supuesto. Estoy deseando leer vuestros comentarios y hasta aquí esta entrega de última hora la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os ha suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chao.